buenas noches buenas noches a todos los que están conectados por allí estamos transmitiendo voces de la resistencia a través de periscope twitter facebook y youtube gracias a todos los que están allí conectados algunos que incluso esperaron un rato debido a que con este tema de la diferencia horaria he tenido algún tipo de confusión pero bueno la aplique a mi hora y eso hizo que se tardara una hora más en comenzar por ahí estoy viendo a janino estoy viendo a emily que están invitados esta noche como también davis que no lo veo todavía pero antes de presentarlos a ellos quisiera agradecer como siempre a net noticias por la redifusión de esta transmisión a través de youtube net noticias siempre haciendo su colaboración importante para que las voces de la resistencia lleguen a más personas a través de su plataforma que bastantes personas y seguidores tiene para informarse también agradezco a gilberto coronel quien es el productor de esta transmisión nos está ayudando siempre a contactar a los invitados a preparar toda la información que estamos transmitiendo en estos días por acá bueno la frase del día para comenzarlo resistir supone negarse a dejarse llevar a una situación que cabría aceptar como lamentablemente o yo creo que no me estaba yo creo que no me estaba ni escuchando ahora sí me están escuchando ahora sí me están escuchando bueno buenas noches disculpen por haber arrancado a esta hora tan tarde tuve una confusión horaria allí con el tema de las horas pero ya a partir de este próximo jueves estamos transmitiendo a partir de las 8 de la de la noche la frase del día que nos agradece agradecemos a gilberto coronel resistir supone negarse a dejarse llevar a una situación que cabría aceptar como lamentablemente definitiva es un pensamiento de stefan hensel agradecemos a net noticias que siempre está ayudándonos a difundir esta transmisión ellos siempre a través de sus seguidores en youtube le damos las gracias estamos transmitiendo ahora mismo en vivo en periscope youtube y twitter periscope youtube y twitter estamos transmitiendo en vivo net noticias retransmite pueden seguirlos y darle me gusta compartir estas publicaciones que se quedarán difundiendo veo por allí hay a nino veo por allí a emily falta que se conecte davy davy hay mes que no 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 se ha incorporado pero bueno vamos a presentar vamos a presentar a los que tenemos aquí es tenemos a gianino florio nacido en marquis y meto estado lara él nació en el año de 1993 es un chef internacional de profesión desde muy joven ha sido apasionado a la política las cosas públicas lo que le llevó a estudiar la carrera que actualmente cursa en ciencias políticas en la universidad fermín toro por ahí estuve yo hace unos años ha experimentado una prematura experiencia en política dentro de la alianza de la unidad de oposición venezolana y en 2014 acompañó al movimiento nacionalista final del año 2015 junto a diversas personalidades nacionalistas decidieron fundar el movimiento fuerza nacional su trinchera de lucha que a lo largo de estos años ha sido a través de un espacio de medio de comunicación en programa de radio a nivel regional en el estado lara y activismo social a través de la organización no gubernamental debate criollo fundada desde el año 2015 para fomentar espacios del debate político en comunidades y esta es por supuesto una voz genuina de la resistencia también tenemos a emily vera nacida en caracas el 3 de diciembre del año 1990 yo no sé por qué gilberto le gusta ponerle los años aquí ahora con doble nacionalidad por su descendencia venezolana ecuatoriana ella en su vida estudiantil ha sido dirigente en sus dos casas de estudios superiores tanto en la universidad central de venezuela que es la casa que vence las sombras como la universidad simón bolívar su alma mater es parte de esta generación de la resistencia venezolana que ha colmado las calles en la lucha por la libertad ha participado en distintas protestas importantes te recuerdo yo muy bien tales como la toma de la dirección ejecutiva de la magistratura del poder judicial en el año 2012 también posterior a eso en la protesta frente a la embajada de cuba entre el año en el año 2013 entre enero y marzo también estuvo en la plaza bolívar de chacao durante las fuertes protestas del año 2014 en venezuela y tuvimos los campamentos de la libertad y fue una de las presas políticas de aquel momento y en la huelga de hambre que se realizó por más de 20 días en la guadalupe en el municipio baruta en el año 2015 donde se lograron liberar de algunos presos políticos es perseguida del régimen y tiene procesos con presunta instigación al odio o al terrorismo en grava tentativa lo cual la llevó al exilio desde hace cuatro años donde está en perú ella es abogada de la universidad santa maría miembro de la plataforma juventud activa venezuela unida jabú conferencista internacional asesora en política y ahora es actual vicepresidenta del partido creo 21 en perú que es un partido ecuatoriano bueno ha sido una presentación aquí tenemos a estos excelentes invitados allí vemos a yanino aquí vemos vemos a emily saludos buenas noches fue medio larga allí la 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 introducción yo estaba hablando y hablando hablando y no sabía oye tendré el micrófono apagado y por eso tú hay que repetir algunas cosas bueno buenas noches yanino buenas noches emily gracias por estar acá buenas noches la correcta oportunidad que nos da sí bueno mira la idea de esto surgió hace una ya unas unas semanas unos meses lo que está ocurriendo en el mundo no solamente en venezuela es que la media incluyendo estas por las cuales estamos transmitiendo hoy han han demostrado que esos preceptos o esos principios de libertad que nosotros perseguimos y a veces luchamos a veces son mero mero simbolismo entonces en los medios de comunicación hemos tenido algunas ventanas cerradas y a veces a través de estas redes hemos visto que las voces genuinas de la resistencia a veces son censurados a veces ahora ahora ponen etiquetas y cosas entonces lo que estamos tratando es de bombardear con 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 nuestras voces de cosas que nos interesan de cosas que muchas personas están interesadas de los temas que están ocurriendo y yo les agradezco a ustedes el día de hoy por haberse conectado esperábamos también tener a David por allí pero no sé no se conectaba pero pero bien porque podemos ir avanzando en ese sentido he visto revisando paneando un poco las cosas que han venido sucediendo entiendo que estas últimas semanas Venezuela aparte de toda la tragedia que tiene que es la realidad política hay algunos estados han sido afectados por la naturaleza y esto cuando se suma ya la tragedia que viene atrás la incompetencia del régimen madurista entiendo que es muy importante informar tanto a los que están dentro del país como a los que están fuera cuando suceden algunas desgracias que a través de nuestra participación con nuestra información etcétera podamos colaborar en algo por eso Yanino he visto que en el estado Lara como en el estado Táchira estas últimas semanas afectó el tema de las lluvias las inundaciones también he visto que allá el tema social el tema de de las protestas por el hambre el salario están ocurriendo yo quisiera antes de darte la palabra para que nos cuentes un poco mostrar acá algo que me encontré en esta búsqueda y que me ha ayudado aquí a ponerlo Gilberto que es nuestro productor es sobre una protesta que ocurrió hace hace unos días sobre el tema de los salarios el tema de los trabajadores que entiendo y que eso tú no lo vas a contar más y profundizar más porque yo no es que entienda o sea yo no no sé cómo la gente hace milagros para poder estirar eso que le llaman salario en Venezuela pero bueno sin más déjame compartir este este video aquí que lo tenemos por acá la única guerra que tiene Nicolás Maduro contra el estómago de los obreros venezolanos y el único bloqueo que tiene es el bloqueo contra la calidad de vida de los venezolanos en los países de extrema pobreza el salario a diario es de 1,98 dólares pero Nicolás Maduro se le ocurre dar un salario mensual de 2,3 dólares es una vergüenza hace mismo el fiscalista José Martín señaló que es imposible llegar a sus puestos de trabajo con el salario que actualmente deben durante la protesta los trabajadores mostraron su rechazo ante la denominada ley anti bloqueo aprobada recientemente por el régimen de Maduro después de aprobación ilegal y legítima de la ley anti bloqueo por considerarla una ley que legitima la entrega y el saqueo de nuestros recursos de nuestra mano de obra al capital internacional una cosa verdaderamente vergonzosa el movimiento sindical convocó a una marcha el próximo 18 de Navidad bueno Yanino ahí veíamos algunas de las protestas que han ocurrido en estos días sobre el tema de los salarios cuéntanos cómo está el tema ya en el estado Lara cuéntanos la información sobre estas protestas que han venido surgiendo también la realidad de las inundaciones qué tienes para contarnos el día de hoy bueno en realidad el tema de las protestas no es algo nuevo ni en el estado Lara ni siquiera en Venezuela mucho menos porque el régimen tiene bastantes años ya burlándose porque eso es una burla un salario de dos dólares es una burla tiene años y años y años burlándose de los trabajadores públicos entonces bueno buena pregunta cómo hace esa gente es que no sé ni yo sé tú me preguntaste cómo qué crees tú cómo eras esta gente es que ni yo sé cómo hace esa gente para sobrevivir por Dios o sea es algo totalmente molesto molesta la cosa porque no son solamente bueno son profesores esas personas que están a cargo de de la educación de impartir educación en Venezuela que te ganan dos dólares en un mes por Dios qué clase de burla es esa Es un tema de verdad que a mí me molesta. Sé que a todos acá nos molesta bastante, pero desgraciadamente eso es el socialismo, eso es el socialismo. Tomando un poco, entrando un poco en contexto con el problema de las lluvias, si nuestro estado se ha visto bastante afectado en las últimas horas por las lluvias. Incluso hay más de 2.300 familias damnificadas, más de 2.300 familias damnificadas. Y bueno, yo leía hace poco una noticia que la gobernación se hizo cargo de 500 viviendas, pero por favor, si la gobernación ni siquiera puede garantizar, pero ni la seguridad, ni siquiera el gas puede garantizar la gobernación de acá, el estado hablando. Entonces, Juan, por favor, ¿a quién le va a mentir? ¿Quién se va a creer ese cuento de que es así? Ellos se van a hacer cargo de las 500 viviendas que fueron destrozadas por la lluvia. Una burla, una burla. Y algo que de lo que no se habla es que precisamente esas 2.000, más de 2.000 familias damnificadas. Ahora, digamos, vamos a estudiar un poco el hecho de el por qué llegaron hasta esa situación, porque no solamente es la lluvia, porque si la fuera la lluvia de por sí, entonces hoy en todos los países, en todos los lugares que lloviera, se volvieron caos y no es así. Entonces, ¿por qué llega a ocurrir ese tipo de eventos? Bueno, es precisamente porque hay una alcaldía que no hace su trabajo, que no limpia, por ejemplo, la alcantarilla, ¿verdad? Y cuando llueve, pasa cosas como estas. Entonces, el causante de todo esto no es la lluvia, sino el régimen, el gobierno estadual, que también son chavistas, ¿verdad? Que el gobierno municipal, en este caso, que también son chavistas, y que, bueno, que no hacen su labor. Entonces, es bastante preocupante y además tienen el descaro de decir, ah, si la gobernación se va a hacer cargo, se está haciendo cargo de todo esto damnificado, de las viviendas. O sea, una cosa absurda. Yo no sé quién les cree a esta gente, pero yo creo que la mayoría de los venezolanos ya no les cree. Yanino, ¿qué áreas del estado Lara están afectadas por la lluvia? Fíjate, muy buena pregunta, porque las principales áreas afectadas son el centro de barquicia y metro. Es el centro de barquicia y metro. Es el centro de barquicia y metro. Es el centro de barquicia y metro. Pero el más afectado, si no alguna, es el centro de barquicia y metro. Entonces, bueno, nosotros pudiéramos pensar. Las áreas más afectadas en este caso son que si las zonas, que si los cerros, que si las áreas rurales, ¿verdad? Es lo lógico pensar. Pero el centro de barquicia y metro que colapse, entonces, sin duda alguna, eso colapsa es porque no se le da un mantenimiento, en este caso, al tema de las alcantarillas. Y por eso pasa lo que pasa, y hay más de 2.000 familias afectadas. Hay 2.000 familias afectadas en el estado Lara. Esto contrasta también con el tema que está ocurriendo en Táchira. Más de 3.500 personas afectadas y ante tanta desidia, a veces la gente busca de qué forma poder ayudar, aunque es bien difícil ayudar, mientras que allá están todos sobreviviendo. Pero bueno, siempre hay solidaridad. Yanino, ¿y dónde se está organizando la gente para atender a estas familias? ¿A quién están recurriendo? ¿De qué forma se están organizando? Hermanos, hermano, aquí de verdad hay mucha, digamos, referente a eso. De decirte, una organización, bueno, las iglesias, sí. Entonces, que bueno, sobre los sectores afectados, sé que las iglesias están colaborando con este tema, digamos, haciendo lo poco que se puede hacer. Porque es como tú le dices, o sea, es difícil decirle a un venezolano, ayuda a otro venezolano. Si prácticamente, yo diría que el 90% de los venezolanos estamos produciendo tal caso para uno mismo, para las necesidades, para los de sus familias. Entonces, desgraciadamente estamos así. Pero sé que las iglesias están fuertemente, bueno, dentro de lo que se puede, están ayudando en este aspecto, este tema. Y bueno, supuestamente la gobernación, pero lo que te decía, la gobernación no es capaz de garantizar el gas para una ciudad, mucho menos va a estar garantizando una casa, por favor. Exacto. Emily, ¿cómo estás? Te están mandando muchos saludos. Saludos saludos aquí desde Lima, desde Chile, desde Creo. Saludos a todos los que están enviando sus mensajes a través de las distintas redes sociales en las cuales estamos conectados. Estoy viendo los mensajes y se los pongo ahí en las pantallas. Algunos saludos aquí también para ti, Yanino, del movimiento nacionalista. Hay distintos mensajes que están llegando a través de las distintas redes sociales. Estoy leyendo lo que llega a través de YouTube y Periscope, que me llega directamente acá al app. Porque lo que me está llegando por el Facebook no lo puedo colgar aquí por un tema de privacidad. De mi Facebook, no sé, hay un problema ahí. Pero Emily, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Has visto algo sobre este tema de las inundaciones aquí en Venezuela? Hace unas semanas tuvimos a Beatriz del estado Táchira compartiendo un poco la experiencia, como la está haciendo hoy Yanino, de la crisis que se agrava cuando cualquier pega, cualquier soplido por ahí, cualquier lluvia cae, todo esto se multiplica debido a, bueno, que en Venezuela, aparte de la tragedia que ya se está viviendo, a que las personas que están allá sobreviviendo, de repente le caen estos palos de agua, como pasó también en Aragua. Sí, hace creo que un mes también tuvimos aquí a Gilberto contándonos. Y bueno, lo bueno de todo esto es que siempre surgen aquí, ya que, bueno, que somos voluntarios, que somos gente preocupada por el país, siempre surgen algunas iniciativas a las cuales le hemos podido dar seguimiento. Creo allá en el estado Aragua, Arturo y otra gente estuvieron bien organizando allá para atender a las familias que se quedaron sin nada, ¿sabes? Es difícil a veces ayudar, pero cuando la gente se queda sin nada en la calle, con una mano adelante y otra atrás, bueno, por lo menos, no sé, uno busca, por lo menos, no sé, una toalla o una cobija, es lo que ha ido surgiendo, ¿no? Igual en el estado Táchira, Beatriz nos comentó que montaron un centro de acopio en una de las fundaciones de allá, y bueno, han estado vía a David, lamentablemente no lo tenemos por ahí, toda esta semana activado, llevando ayuda humanitaria a estas personas. ¿Qué sabes tú de eso, Emily? ¿Has escuchado de esta situación en Venezuela? Sí, Julio, bueno, buenas noches. Primero, gracias a los años. Creo que hace mucho que primero no conversábamos y no nos veíamos. Bueno, seguimos igual en las luchas de trincheras distintas, diferentes. Sí, sí, tengo conocimiento, sí sé, vi el en vivo, o sea, lo vi ya en recrabado en YouTube, de lo que contaba Beatriz, también vi algunas publicaciones, sobre todo en Twitter, de algunos compañeros de nosotros, como José Ángel León, Los Gochos en Táchira, que de verdad nos ha llevado una lucha bastante, con pocos recursos, una lucha bastante ardua y limitada además, ¿no? Tenemos un, y tenemos, porque aún nosotros seguimos siendo venezolanos, tenemos un régimen que sencillamente no le adolece, es nada de lo que sucede, y lamentable, porque seguimos teniendo gente que inspira ahorita a votar, a seguir llamando a elecciones, en medio de una crisis que además ya, en Venezuela no solamente es una crisis política, económica, social, sino que también estamos en medio de una crisis sanitaria, y ahora en una crisis completa, con respecto a que no hay recursos para que poder hacer los saneamientos, las alcantarillas, y me recordaba mucho como se desbordaba el Guaire, que inundaba toda Caracas y que inundaba todo el metro, y ahí vamos, por lo menos ya tú sabías que estaban inundadas las calles, pero la gente que se queda sin nada, ¿cómo responde? La gente que se enferma, la gente que ya no tiene comida, y que aparte ahora se está quedando sin casa, se está quedando sin su techo, entonces, ¿quién responde? Por acá Gilberto nos preparó también, déjame ver si lo tengo aquí, uno de los videos sobre las afectaciones que ocurrieron en el estado, en el estado Lara, sí, aquí lo tengo, vamos a verlo para compartirlo por acá también, esto es cortesía del pitazo, y aquí lo tenemos, sí que está. ¡Ahí está aquí! ¡No es el arco! ¡Oh, Dios! ¡Mira cómo se sabe volar el carro! ¡Ay, Dios! ¡Me está en la silencia! ¡Me está en la silencia! ¡No! ¡No! Pero ya nosotros está en la silencia! ¡Me está en la silencia! ¡Me está en la silencia! ¡Me está en la silencia! ¿Qué pasa? Al final de la calle, en las casas les ha entrado el agua a todas debido a que los drenajes no son suficientes para el caudal de agua, a medida que algunos drenajes en la parte más arriba del sector fueron tapados en concreto. El drenaje que está cerca de nuestras casas está abierto y funcionando, pero el caudal de agua es muy grande para ese solo sistema. Bueno, esas imágenes ahí cortesía del pitazo nos narraban un poco la situación o veíamos un poco la situación allá en el estado Lara. Y lo que creo, y ahí trato de llevar esta conversación hacia allá, es que la realidad es que hay un total desgobierno. O sea, Venezuela tiene en teoría tres gobiernos. No sé cuántos gobiernos tiene. La dictadura, que está allá aferrada al poder hace dos décadas. Un grupo de gente allí que es de la clase política, bueno, esa clase política que tenemos allí establecida, que dicen tener un gobierno interino y otros que ahora son los oxiders de esos dos, pero que son los mismos también. Que da risa que entonces surgen y que las alternativas, pero son el reciclaje del establishment político, de la dictadura y de la y de la y lo grave de todo esto es que seguimos en una crisis política sin ningún tipo de solución que ha derivado de una crisis humanitaria. Y te repito, el clima da un soplido, cae un aguacero o cualquier cosa y esto se multiplica a cuarenta mil porque no hay nadie a nadie a quien recurrir. Parece que los recursos están destinados a hacer campañas, a hacer consultas y a ustedes ambos para aprofundizar un poco ya más el tema en lo que nos compete. La luz, la luz, qué luz ven, o sea, qué es esto, qué opinan, qué opinión tienen sobre sobre las propuestas políticas que hay sobre la mesa. Hasta este momento las propuestas políticas que hay en la mesa son una consulta para diciembre y creo que hasta la misma fecha están establecidas y unas elecciones parlamentarias que por constitución deberían hacerse. Pero bueno, por realidad, no sé en realidad, no sé si compete o no. Entonces, Janino, si quieres comenzar tú allí, ¿qué opinión tienes sobre esta realidad que tenemos en Venezuela? ¿Cuál es tu visión sobre esto que están proponiendo los políticos en Venezuela? Fíjate, me llamaba mucho la atención eso que tú dices que, bueno, que se dicen ser una alternativa a los que están esos partidos políticos que sabemos que son financiados por el régimen, ¿verdad? Todos creo que lo tenemos bien claro, pero bueno, se tildan, ellos se tildan de una alternativa, de lo nuevo, incluso, este tipo, Lozcini García le dicen lo nuevo, Ana, o sea, qué nuevo vas a estar siendo tú, arrastrado, sin vergüenza. Mira, Janino, yo he evitado hablar sobre Lozcini a veces, porque yo lo conozco, ¿sabes? Lo conozco, lo conozco. No te puedo decir que somos amigos ni nada, pero lo conozco, ¿no? Y tampoco sobre su persona. Para mí hay un odio de mi parte, ¿no? Lo que sí me molesta, y creo que va en concordancia con tu sentimiento, porque tú no lo conoces, y entonces quizás es mucho más la rabia, es lo descarado, lo hipócrita, que se convierte en la gente cuando se meten a la política y no pueden ser honestos de la realidad. Mira, mira, yo conocí a Lozcini cuando estaba preso, conocí a su familia, y después en una de las liberaciones lo conocí, y más recientemente, no sé cuántos años atrás, quizás cuatro o cinco años atrás, fui a su casa en el municipio de Sucre, y él me estaba ya hablando, coño, Julio, tú eres buena gente, tú me caes muy bien, el único problema que tengo yo contigo es que tú seas de derecha, me dice así, ¿no? Y entonces él me empieza a hablar de todas sus teorías de socialismo y todo aquello, y a mí no me molesta que la gente sea socialista, porque imagínate en Venezuela, no eres amigo de nadie si por socialismo no le hablas, ¿no? Sin embargo, yo siempre defiendo, o sea, uno defiende sus principios, uno defiende sus principios y sabes que nunca vas a tolerar ni acompañar a nadie que promueva el socialismo para el poder, o sea, eso es algo que yo tengo claro. Bueno, entonces yo se lo dejé claro en esa conversación, incluso era una transmisión que él estaba haciendo, etcétera, y ahora yo lo veo que su bandera es que él es el candidato de la derecha, y que él es el candidato, casi que él es el candidato de los Estados Unidos, y un montón de, bueno, que es Oxider, y bueno, dejo que te desenvuelvas, pero me gustó hacer comentario, porque yo trato de no, sabes, cuando uno conoce a las personas, entonces uno dice, bueno, pero bien válido, porque esta transmisión es eso, voces genuinas de la resistencia, y es muy bueno aclarar, es muy bueno aclarar esto, porque en la palestra política están surgiendo, y que Oxider, y que nosotros somos el centro, cuando es mentira, son de la misma raíz financiera, que financian a la voluntad popular, es lo mismo que financian al PESUC, y los mismos que están financiando a estos que dicen ser la tercera vía, están promoviendo elecciones para diciembre. Sí, entonces, bueno, ¿qué se puede esperar de estos tipos? Ellos están haciendo por una parte, ellos están haciendo su juego, lástima sí, porque también conozco varios que se lanzaron de candidatos, lástima que siguen el juego a toda esta cúpula podrida, ¿verdad? Allá ellos, Venezuela, les van a pasar facturas tarde o temprano. En el Estado Lara, ¿quiénes están prestándose a esto? ¿Quiénes están participando en las elecciones parlamentarias? Disculpa, creo que te perdí la conexión, no te escuché bien. En el Estado Lara, en tu Estado, ¿quiénes están participando en el Estado Lara en estas elecciones parlamentarias? Bueno, hermano, desgraciadamente, tengo muy... ELECCIONES, claro, 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 mira, desgraciadamente tengo, no sé si me está viendo, pero bueno, mala leche, pues, como que decimos aquí. Tengo un amigo, compañero de clase, que se prestó para este juego, no voy a decir su nombre, obviamente, pero él sabe quién es, seguramente me va a ver. ELECCIONES, incluso, va con este tipo, que acabamos de hablar, cuando se mira, sí, está en ese partido. Entonces, tú sabes quién eres. Sí, sí, no, pero mira, Yanino, eso es algo, eso es algo, mira, como te di, así como te está pasando el tiempo que tienes a tu amigo y no quieres, quizás tú, es más delicado porque es tu amigo, ELECCIONES no es mi amigo, pero yo a veces guardo la forma, porque por eso es que estoy preguntándoles, y también quiero escuchar a Emily, sobre esto que está ocurriendo, porque la realidad ahora es que el 15, y ahora más con la posición del interino, de Guaidó, que ante una presunción de fraude que hay en los Estados Unidos en el proceso electoral presidencial, presidencial, y te lo digo yo de forma objetiva, yo porque estoy aquí, yo sí puedo parcializarme, y estoy bien parcializado por Trump, pero un gobierno no debe parcializarse por un candidato, pero el error de Guaidó fue este, mira, el día de cierre de campaña envió a su jefe de despacho a la tarifa del cierre de campaña de Trump, que él marcó posición política allí, pero tres días después, es uno de los primeros en reconocer la victoria de Biden cuando no es oficial, porque eso lo dicen los medios, pero la realidad es que el presidente de los Estados Unidos se elige en colegios electorales el 14 de diciembre de este año, la elección era para elegir los colegios electorales, aquí no hay votación directa por el presidente, y más allá de eso, Trump ha sido el soporte de Guaidó, fue el que lo reconoció, fue el que lo impulsó en el grupo de Lima, Trump ha sido el que ha presionado a los países europeos para que lo reconozcan, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la realidad política que hay, y ahí voy, es que en diciembre tiene que haber elecciones por constitución, una cuestión es la realidad nuestra y otra es la constitución, en diciembre tienen que haber elecciones para renovar a la Asamblea Nacional en Venezuela, tiene que haber, pero sencillamente hay una dictadura, entonces bueno, eso, hay gente que dice que es viable y hay gente que dice que no es viable, yo estoy en los que digo que en una dictadura no hay democracia, o sea, en dictadura no hay democracia, no hay, y ya lo intentamos, mira, ya con este régimen intentamos hasta esta Asamblea en el 2015, lo intentamos, se ganó la Asamblea, pero mira, ni competencia ni nada, ni palacio le dejaron nada, lo que quedó fue de adorno, ¿entiendes? Y eso es porque jugamos a democracia en dictadura, entonces no estoy de acuerdo con esos procesos, pero la realidad entonces es que esas elecciones van a ocurrir y que en enero, sin elecciones o con elecciones, hay que renovar la directiva de la Asamblea Nacional y por ende al interino, entonces empieza a complicarse más, van a acordar otra vez que sea Guaidó, ¿cuántas asambleas se van a juramentar en enero? Porque eligieron una más la otra que hay por allá que es la de Parra, más la otra que es la de Diosdado, entonces ya es un despelote esto, ¿entiendes? Ya es un despelote. Y quizás entre tu amigo y otras personas que yo también conozco que andan apoyando este tema de participar y de participar, es que al igual que tú y yo, o yo, quizás tú la tienes más clara porque estás allá, pero en este desastre, ¿qué se hace? Entonces, ¿qué opinas, Emily, sobre esta situación que se está viviendo en Venezuela en estos términos políticos que te he planteado? Mira, Julio, yo voy a ser bien honesta, creo que voy a tomarlo sin sintonía, parece un acto de hipocresía y de oportunismo, que se esté jugando otra vez con la necesidad de la gente y otra vez estamos jugando a ser demócratas en dictadura. Nosotros, no solamente en Jaú, sino como personas, como políticos, siempre hemos tenido claro de que no podemos seguir yendo a elecciones con un CNE que no nos garantiza que no haya fraude, con propuestas claras además, porque ¿cuál es la propuesta clara? No cedemos los espacios porque ganamos en 2015, porque literal, si tú le preguntas a cualquiera de los que tú y yo conocemos, que está haciendo ahorita candidato a la Asamblea, te va a decir eso, ah, que no vamos a ceder los espacios, porque nosotros en 2015 demostramos, ¿qué demostramos? Pero ¿cuál espacio? Yo no entiendo cuál espacio, si ni siquiera hay Palacio Federal Legislativo para la Asamblea actual, lo sacaron tal palacio. Entonces yo no sé cuál es el espacio. No tienen argumentos sólidos para decir, mira, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Sencillamente, estas son las propuestas claras, pero nosotros no podemos, o sea, ni siquiera es por un tema de ceder espacio, porque es que ni siquiera es lo que tú dices, no hay Palacio Legislativo, no tiene un espacio claro para poder sesionar, es que ni siquiera sesionan. O sea, tenemos un güey yo que no ha hecho nada en este tiempo y él no lo va a hacer ahorita en unos días. Él no lo va a hacer. Ponerse en una postura, que fue además arrogante y sobre todo malagradecida con el tema de Trump, y además Julio Pueblo López, que se cunda todo esto. Yo fui electo diputado entre el año 2012 y 2018, cuando a través de un fraude me renovaron. Y te digo que el trabajo más inútil que yo he hecho en mi vida ha sido ser parte de la burocracia del país. Y esos eran los espacios que supuestamente cuidábamos. Cuando yo, yo tengo todas mis, porque intenté hacer algo, intenté hacer algo en temas legislativos, pero con estos malandros es imposible. O sea, le propuse seis leyes y era imposible pasar. Lo que tenía que era, yo hablaba, entonces me tenía que calar a dos chavistas insultándome. Y esa era mi función allí. Por eso mi ejercicio siempre fue, asumiendo esa representación que la hago sin que me digan diputado, la hice antes y la hago ahora. Yo puedo asumir la representación ciudadana sin necesidad de un cargo burocrático que no sirve para nada en estas circunstancias. En estas circunstancias, porque cuando Venezuela recupera la libertad y nosotros establezcamos un sistema democrático en el país, entonces allí tendrán que, por supuesto, personas idóneas y personas preparadas ocuparse de las funciones públicas a través de un proceso electoral. Pero ahora mismo todo eso es de mentira. Incluso les digo a las personas que creen que, mira, no solamente fue donde me sentí más inútil, también fue lo peor pagado que yo he tenido, porque todos los riesgos que eso involucra y esa cuestión a los diputados en esos años, lo que nos pagaban era miseria. Ahora creo que ni pagan, ahora creo que ni les están dando, excepto que seas un vividor de cualquiera de los bandos, porque allí también hay sus vividores ahora, eso ya lo entiendo. Es por unas lochas ahí, no sé, en realidad no sé cuál es el piso que les mueve a estas personas para hacer este circo. Pero entro en lo segundo, eso lo está promoviendo el régimen y una parte, pueden ser amigos, conocidos, etcétera, de personas de la oposición o de la oposición también, que creen que, ah, bueno, los espacios, etcétera. Unos por ingenuidad, otros por viveza y otros por hipócritas participando en este proceso. Pero aparte, de contraparte, hay un interino que nos está mandando una consulta. O sea, vamos a una consulta, ¿una consulta de qué? Yo no entiendo eso. Que nos van a hacer tres preguntas, cuatro preguntas. O sea, es como un ejercicio de ello. Y ahora no solamente involucrando a los venezolanos que están allá dentro de la tragedia, sino que como ven que allá adentro nadie les está parando ni media pelota en ese sentido, entonces ahora quieren involucrar a los que están afuera también. Ya entiendo, están despilfarrando una importante cantidad de recursos comprando unos software de elecciones a una empresa colombiana. Es una empresa colombiana y la otra, no recuerdo si es americana. Sí, es una empresa americana y una empresa colombiana, a las que le han comprado un software de participación electoral. Estoy hablando del gobierno interino para este proceso electoral. Hay que bajar una aplicación y votar por el teléfono, etcétera. Cuando tenemos un montón de gente en el estado Lara allí malviviendo porque les pasó el aguacero y no tienen cómo arroparse, cuando hay 3.500 personas en el estado Táchira que perdieron todo, que están damnificadas, niños que ya de por sí estaban viviendo crisis y ahora están en una situación paupérrima. En el estado Aragua, también con las inundaciones, etcétera. Hay una gran cantidad de cosas que hay que hacer primero y lo que vemos es gastando recursos en estupideces, en mantener la burocracia, en mantener los espacios fantasiosos y ahora en generar procesos de consulta. ¿De qué? ¿Consultas de qué? Es que ya como que si no tuvieran la orden, como que si ya no hubiéramos dicho que es lo que teníamos que hacer, como que si ya no hubiéramos marchado, como que si no hubieran muerto 150 personas en el año 2017 con una propuesta clara de lo que queríamos, como que si eso no existió, como que si eso fue solamente un ejercicio como lo fue en el 2014, porque pareciera que para Leopoldo López y Voluntad Popular, y se los digo, se los digo a ellos directamente, porque han estado en el liderazgo de estas, de cuando más asumimos la situación, y digo liderazgo entre comillas, asumiendo el liderazgo de nuestra acción en la calle, y pareciera que todo lo que hicimos para ellos no existió, y que todo aquello fue nada más una paga de impuestos a esa sangre que dimos allí, porque la dimos, aunque yo esté vivo, de mis venas también corrieron sangre en el asfalto, y compañeros que tuvimos que cargar que no lo pueden contar y están enterrados ahora. Entonces ahora ellos nos lanzan esta pinta, y disculpa que me emocione así, pero es lo que siento. Yanino, cuéntanos, ¿qué crees tú? ¿Qué está pasando en la cabeza de Leopoldo y Guaidó, que están proponiendo este tema de la consulta, y cuéntame más allá de eso, de tu opinión, ¿cómo se ve Lara en esto? ¿Tú ves a la gente de Lara participando? Mira, mi opinión de todo esto, es que bueno, y se les está acabando la plata, pues, así de sencillo, entonces tienen que estar tratando de ver de dónde sacan plata, de donaciones, ¿qué financia todo esto? Todo eso con lo que ellos, digamos, ellos necesitan comprar esa maquinaria, ¿quién la financia? Y sabemos que tras de eso, bueno, entran las comisiones y todo ese tipo de cosas, el exceso, el sobreprecio en las cosas que van a adquirir, creo que aquí todos estamos claros cómo se maneja esa política sucia. Aquí conocemos los actores políticos venezolanos, que son unos, vuelvo a decir la palabra, porque lo son unos sinvergüenza, entonces salen ahorita con una culana consulta, pero si la consultan, además ya se hizo, ya se hizo el 16J, digamos. Hay que llamar, hay que llamar, yo para no, para no dedicarme en realidad a reventar a la gente por la rabia que tengo en este momento, termino enviándoles una visión de que hagan algo, mira, Leopoldo, Guaidó, nosotros no necesitamos que nos consulten nada, nosotros no necesitamos elecciones, Leopoldo con Maduro, no necesitamos ni elecciones con Leopoldo, ni elecciones con Maduro, no necesitamos elecciones ahora, nosotros necesitamos un ejército de liberación, eso es lo que necesitamos en verdad, pónganse a trabajar en eso, gástense la plata. Necesitamos acciones, necesitamos acciones concretas, no consultas, no papelitos, acciones concretas. Guaidó debería, mira, Guaidó debería agarrar y nombrar a un ministro de defensa, y conformar un ejército, y a todas las personas que estemos en edad, a los que estamos fuera, que estamos un poquito más comidos, que nos llamen, yo estoy dispuesto a ir, ya vemos miles dispuestos a ir, suena exagerado, pero si lo hacen, van a tener más resultados que haciendo estas tonterías. Entonces, bueno, con eso, con eso, dejo eso allí, porque no quiero, no quiero que seamos como siempre, que digan, no, que dejo a la gente, que la resistencia, que lo que hacen es puro, muchas propuestas, muchas propuestas tenemos, muchas propuestas tenemos, las hemos presentado, muchas acciones, hemos ayudado incluso en sus locuras, a veces hemos estado allí en el frente de la batalla, pero lamentablemente, en esta no la vamos a acompañar, y la vamos a denunciar, vamos a denunciar que lo que están haciendo, es una gastadera de plata, innecesaria, que lo que están proponiendo, está en contra de la sintonía del país, que está padeciendo, y que nos van a consultar, que es la misma, el mismo descaro, que está haciendo Maduro, lo siento de parte del gobierno interino, en este momento, presentando esa consulta, así se los digo, porque están desgastando a la gente, en una cuestión inútil, eso no tiene ningún tipo de utilidad, en el sector lo que dijiste, justificar, justificar nóminas, justificar gastos, etcétera. Bueno, Janine o Emily, por ahí estoy viendo a Gilberto, que nos está aquí supervisando, yo creo que él fue el que me mandó, a cortar la tiradera ahí, jajaja, él fue el que me mandó, mira, hablando de esto, de esto que estamos viviendo, acá en el tema de, político, y hay un tema que me interesa, porque se nos van a ir los minutos, sobre, que a los venezolanos afecta, viene sabido que los venezolanos, ya no solamente, viven, en Venezuela, sino que estamos viviendo, en cualquier latitud del mundo, pero hay algunos lugares, donde sin duda, hay una cantidad de venezolanos, tan grande, que incluso supera, la población de algunos estados, de nuestro país, y ese es el caso de Perú, donde Emily, está haciendo vida, e incluso, está participando políticamente, Emily, hemos visto, y te acompaño con Janine, en esta parte, que digamos el tema, para concluir esta transmisión, lo que está ocurriendo en Perú, y nos preocupa, porque hay muchos venezolanos, y los venezolanos, donde estén, siempre se están metiendo en problemas, porque si les gusta involucrarse, en la cuestión pública, porque está ya en nuestra sangre, así como yo me metí en los problemas, aquí de, de Trump, y la BAN, y la campaña, pero entiendo que ya está grave, la cosa, bueno, ya no sé cuántos presidentes, en este periodo, ha tenido Perú, sé que esta última vez, hubo un tema allí, de calle, un tema de protesta, hubo muertos, algunas comparaciones, que luego voy a hablar de eso, pero, cuéntanos tú, cuéntanos tú, qué ha estado ocurriendo, en estos últimos días allá, entiendo que, se destituyó un presidente, asumió otro presidente, y destituyeron a ese presidente, y ahora hay un nuevo presidente. Sí, Julio, bueno, efectivamente, acá en Perú, hay una convulsión política, es de saber, o es de saber que en Perú, siempre los presidentes, desde que yo estoy acá, he conocido, vaya al presidente, primero estuvo PPK, bajaron a PPK, luego Martín Vizcarra, Martín Vizcarra, quien venía asumiendo ahorita, está acusado de múltiples delitos, está haciendo investigar, y la vacancia, de Martín Vizcarra, o sea, del Congreso, a Martín Vizcarra, fue una cosa que convulsionó a la gente, porque estamos en medio de una crisis sanitaria, y la gente se alojó, o sea, estamos en una crisis sanitaria, estamos en una crisis económica, en donde muchas empresas han quebrado, en donde mucha gente se ha quedado sin trabajo, imagínate, cómo eso le está afectando, a la migración venezolana, que ha tenido que devolverse a pie, a su país, y ha tenido, y ojo, esto lo digo a grosso modo, mi papá tuvo que devolverse a Venezuela, y tuvo que pasar su roncha, como le llamamos nosotros, porque es que ya no es sustentable, es preferible que yo mande plata a Venezuela, a que estemos acá todos nosotros, entonces, imagínate esa cantidad de gente que, y lo digo porque lo he visto, venezolanos que te viven debajo de un puente, porque no tienen, no tienen cómo sustentarse, el tema del PTP, que es el Permiso Temporal de Permanencia, se alargó, y obviamente migraciones está colapsado, con todo el trámite, y aparte tenemos, como te digo, un paro convulsionado, destituyen a este presidente, que en lo particular, Julio, y aquí quiero hacer un inciso, a muchos de los que estamos acá, Vilca, Cacojú, y mucha gente que está exiliada, escucha, se ha sentido, o le ha tocado la fibra, todo lo que está sucediendo, gracias a Dios, no hemos visto un tema de venezolanos involucrados, tanto en el sistema de las protestas, pero sí nos movió la fibra, porque era recordar el día sábado, la misma, era como revivir la misma noche, cuando, o el mismo día cuando mataron a Basil, y en la noche mataron a Robert Redmond, era como revivir esa misma convulsión, pero esta vez nosotros no éramos los protagonistas, sino que éramos los espectadores, estábamos viendo todo lo que sucedía como los toros de leja, y era ver la indignación de la gente, y ojo, esto no era un tema de izquierdas o de derechas, la gente lo confunde, y hay gente, acá es entre políticos, que quieren capitalizar esto, esta lucha ciudadana, la quieren capitalizar, para las próximas elecciones, que están a nada, que están a nada las próximas elecciones, ingresa una nueva lista, el día domingo, los peruanos se acostaron a dormir, sin presidente, y el día lunes amanecieron sin presidente, y otra vez el Congreso vuelve a dejar en evidencia, a través de la Junta de Portavoces, que son unos incompetentes, que no están a la altura de resolver un conflicto político, porque eso no era hora de dormir, eso no era hora de resolver un conflicto social, un conflicto político, que el país necesitaba una respuesta, ¿a qué hora juramentaron a Sagasti, que es el nuevo presidente, que juramentaron hoy, el cual da la redundancia, como presidente de la República, pero ¿qué hora juramentaron como presidente del Congreso? Ayer en la tarde, y hoy en la tarde, lo juramentaron como presidente de la República, en medio de esta convulsión, la gente ya dejó, ya las calles están más calvadas, pero definitivamente, eso provocó muchas cosas, por ejemplo, provocó el pronunciamiento de Nayib Bukele, de El Salvador, diciendo que Merino, no era el presidente de los peruanos, y que él no lo reconocía, y su gobierno no lo reconocía, teníamos un Lenín Moreno, que no lo reconocía, y bueno, un Maduro que salió diciendo que, trajeran a Guayó para que lo autoproclamaran acá, Entonces, fueron muchas cosas, que fue un punto a julio, de que uno mueve la fibra, porque fue como revivir esos momentos, que hubo mucha gente detenida, sin razón, el excesivo uso de la fuerza policial, o sea, fue un desmadre total, el centro de Lima, en la Plaza Bolívar, justo en la Plaza Bolívar, que para nosotros es una plaza bien emblemática, porque además, allí estuvo nuestra última, digamos, la última, la última, pues esta puerta de Jabú, estuvo fuerte, la Plaza Bolívar destacada, nosotros la denominamos la Plaza de la Libertad, entonces, a nosotros nos tocó mucho la fibra, pero también estamos bastante claros, de que no podemos, hacer parte de esto, y no de la manera, como nosotros la quisiéramos, porque lamentablemente, nosotros, tenemos una lucha que llevar, distinta, distinta, entonces, la gente hacía una comparativa, entre la lucha de los venezolanos, que han llevado a Venezuela, y hacía una comparativa, con lo que había pasado en Perú, ya que hay varias cosas importantes, que resaltaba Julio, la primera, esto fue una propuesta, una protesta en democracia, aquí no habían colectivos, armados, disparando a matar a la gente, aquí no había policía política, disparando, llevándose a la gente, desapareciéndola, torturándola, y enterrándola, aquí eso no pasó, si hubo muchos detenidos, si hubo un excesivo uso, de la fuerza policial, pero aquí la cosa, está bien complicada, y lo más preocupante, de esto Julio, y ojo, esto es un tema preocupante, creo que para la región, es que la izquierda va avanzando, va a paso galopante, y es por eso, que nosotros, en el Ecuador ahora, tenemos una alternativa, como lo es Guillermo Lazo, y en Perú, esperamos que la alternativa, sea una persona, que no solamente, sea sumamente preparada, y que esté dispuesta, de manera correcta, con principios y valores, de llevar a los peruanos, al país, que pudiera llegar a ser en potencia, sino que también, para la región, es un mensaje, claro y preciso, de que la izquierda, no puede seguir avanzando, y no puede seguir convulsionando, países como, se les venga en gana. Sí, sobre este tema, primero yo, decirte que, de Perú, te están siguiendo, muchas personas, han enviado comentarios allí, preguntando sobre algunas cosas, ya te las digo, pero sí quería decir algo, sobre todo a los venezolanos, que han seguido, el tema de la crisis, de Perú, y por allí, vi algunos mensajes, siempre que sucede algo, sucedió en Bolivia, con el tema, de cuando hubo, el derrocamiento de Evo Morales, que parece un 11 de abril, pero con unos meses más largos, por lo menos, allá sí hubo un gobierno, de transición al menos, luego con el tema de Perú, siempre surgieron, algunas comparaciones, y te lo digo yo, no por mí, ni por ti, ni por las personas que conozco, sino las que ya no están, para defenderse, las personas que murieron, las personas que, por el trauma, no pueden hablar, las personas que están siendo torturadas, ahorita en un calabozo, cuando nosotros decimos, que los venezolanos, no hemos hecho nada, no hemos hecho nada, es mentira, porque los venezolanos, hemos hecho, y hemos hecho mucho, los venezolanos, no les ha faltado valor, los venezolanos, han sido valientes, los venezolanos, han estado comprometidos, que nunca hicimos, no de retorno, claro que hicimos, en el año 2017, por lo menos, en donde yo estaba, en Carabobo, duramos tres meses, en la calle, tres meses, tres meses en la calle, en la calle, completamente, nosotros no le parábamos, que Caracas no, que el lunes, que de 5 a 7, no, 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 todos los días en la calle, y no era porque en Caracas no había gente, que también lo estaba haciendo todos los días, bueno, yo contigo participé en acciones, de tres y dos, y no sé cuántos meses, incluso a veces hasta seis meses, fuera de la casa, y fueron miles de venezolanos, y como te digo, mira, hasta tiré el cable, fuimos miles de venezolanos los que participamos en esto, y hay centenares de personas, que no lo pueden contar, está Oscar Pérez enterrado, con más de 10 tiros en su cuerpo, muchos a mansalvas, entre ese equipo que murió con Oscar, está Daniel, que era un joven de la resistencia, un joven como tú, Janino, un muchacho como tú, que de su rabia, de su impotencia, decidió irse a las armas, decidió irse a las armas, y se fue a las armas, hicieron una operación, muy buenas operaciones hicieron, déjame decirte, lo que pasa es que muchas cosas no se pueden decir, pero ellos hicieron, la última fue una operación impecable, lamentablemente, en Venezuela es muy difícil, que las personas que están encargadas de administrar las armas, que son la gente de la resistencia, dentro de las policías, dentro de las fuerzas armadas, pueden organizarse por el sistema de inteligencia cubano, iraní y ruso, que los tiene rodeados, ha sido difícil, pero se ha hecho, y en millones de personas hemos estado en las calles, es que se olvidan los millones de personas, que marcharon todos los días, y que la represión no fue solamente contra los que estaban allí, sino contra todas las áreas, y tumbaron allá en Parque Simeto, no tumbaron los portones de los edificios, y allá en Parque Simeto tengo testigos, y tengo vivencias de personas que fueron torturadas, una madre le pusieron electricidad en los pezones, mientras a su hija le arrancaban el cuero cabelludo, y la torturaban, y eso viéndola una como torturaban a la otra, eso sucedió en Venezuela, entonces no digan que en Venezuela no se ha hecho, porque Venezuela lo ha hecho, estamos muy contentos, que la gente en Perú, y que los ciudadanos de Perú, asuman su ciudadanía, y no se dejen montar la pata, por una política podrida, una política incompetente, y unos políticos corruptos, que es lo que han demostrado ser, en estos últimos meses, y te agradezco a ti Emily, por darnos este resumen, porque nos preocupa Perú, porque en Perú, es la segunda comunidad de venezolanos, más grande fuera de nuestro país, y siempre nos interesa saber, qué está pasando en esos países, porque eso implica, qué está pasando en nuestra gente, como lo que estás pasando tú, y qué está pasando, otro tanto de amigos que estamos allá, ya para terminar, ya se nos fue el tiempo, lamentablemente, Janino, Emily, si ustedes quieren unas palabras, en este sentido, de lo que hemos hablado, todo lo que hemos hablado, el día de hoy, por supuesto vamos a tener más tiempo a hablar, porque esto está abierto, para que nuestras voces sean escuchadas, pero si ya por el día de hoy, quieren transmitir un mensaje, Janino, las palabras finales, de esta transmisión, de todo lo que hemos hablado hoy, por allí enviaron muchos mensajes, del grupo nacionalista, que sé que pertenece a él, ustedes siempre van a ser nuestros aliados, porque Jaú cree, en la nación, Jaú es patriota, y Jaú cree, como lo decía acá, lo decían acá, en el movimiento nacionalista, de que Venezuela requiere de gente decente, aparte que yo conozco, a los líderes del movimiento nacionalista, Vasco de Acosta, José Luis Santa María, Vasco, una amistad, que me une, incluso Jaú, muchas de las cosas, que son parte de Jaú, fueron asesoradas, por Vasco, no digo más, porque él está allá en Venezuela, no sé, que le caigan, le caigan otra vez ahí, no quiero, no quiero ser partícipe de eso, pero sí, es siempre una amistad, nos unen las ideas, nos unen los propósitos, somos los mismos, ¿no? Entonces, tus palabras, Yanino. Sí, bueno, retomando con lo que habías dicho, acá en Venezuela no hace falta, digamos que nunca faltó, ciudadano guerrero, nunca faltó eso, aquí lo que faltó, mejor dicho, lo que faltaron, y lo que falta todavía, son políticos, políticos, decentes, políticos honestos, políticos alejados de la izquierda, porque sabemos todo lo que acarrea la izquierda, yo creo que eso es lo que le hace falta a Venezuela, y bueno, por eso surge el movimiento nacionalista, para presentarse como una alternativa a toda esa porquería política, la que nos han acostumbrado, han querido acostumbrarse, entonces, básicamente, Venezuela tiene unos ciudadanos, pero excepcionales, han sabido salir a las calles cuando se tenía que salir, reclamar sus derechos cuando se tenían que reclamar, y todavía se reclaman los derechos, bueno, defenderse con piedra, ante balas, y eso es de quitarse el sombrero, a pesar de todo lo que podía acarrear, tenemos a Vasco, por ejemplo, a José Luis, ciudadanos que saben el riesgo, han estado dos veces en la cárcel, y no se fueron del país, como Leopoldo López se fue, aquí siguen en Venezuela, entonces son los verdaderos políticos, que tienen que seguir la ciudadanía venezolana, y dejar a un lado, por fin, la corrupta MUD, y esos corruptos partidos políticos nuevos, que están saliendo, y que sabemos que son financiados, por el mismo sabio. Gracias Yanino, gracias por conectarte, sabes que aquí tienes un espacio, para que tu voz sea escuchada, Voces de la Resistencia, Emily, un mensaje final, a todos tus, bueno, a todos tus amigos, compatriotas, que te están escuchando, y también a todas las personas, que ahora en esta nueva etapa, de tu vida, en la cual me enorgullece, de todo lo que estás haciendo, bueno, también a todos ellos que te están viendo, porque entiendo que hay mucha gente, que te han llegado muchos mensajes, están muy pendientes, de lo que estás diciendo, entonces unas palabras finales, para concluir. Nada Julio, primero agradecerte por el espacio, yo también estoy bastante consciente, que tú eres mi mentor político, valga la redundancia, yo contigo comencé, en toda esta lucha realmente, yo desde mi juventud, en las calles, junto a ti, y creo que, que esto nos ha llevado a formarnos, y a transformarnos, como tú siempre lo decías, formar para transformar, y nos hemos transformado en otras cosas, en otras personas, que creen en la democracia, en la libertad, en la paz, aborrecen la corrupción, venga de donde venga, creo que es importante, que ahora, más que todo, estemos muy atentos, a cuáles van a ser las medidas, que se van a tomar, tanto en nuestro país, como en el país, en el que recibimos, y bueno, nada, muy, muy pendientes, sobre todo, de, de cuál va a ser el resultado, de, de que se sigan manejando, estas malas políticas, pero, sobre todo, cuál va a ser el resultado, de la batalla, y de la lucha, y qué es lo que haremos nosotros, desde afuera, o estando adentro, no interesa, como el caso de, de Yanino, qué es lo que vamos a hacer, para poder levantar el país, nada, muy agradecida contigo, gracias Yanino, por, por estar acá también, y compartirme, tu punto de vista, desde, desde Venezuela, que es tanto extraño, sí, bueno, gracias, gracias por, por forma parte de este equipo, y bueno, gracias también a ti, Julio César, vale, agradecido, bueno, ya llegamos al final, de Voces de la Resistencia, que estuvimos junto, a Emily Vera, y Yanino Florio, ellos, eh, nos dieron un paneo, de la realidad, tanto del Estado Lara, allá en Venezuela, como de la comunidad, de venezolanos en Perú, Emily, está participando activamente, en las cuestiones públicas, allá en Perú, y a ella le damos, bueno, el agradecimiento, por este paneo, de la realidad, que se vivió en estos días, en Perú, y que los venezolanos, fueron testigos, porque hay millones, miles, bueno, miles, cientos de miles, de venezolanos, agradezco, agradeciendo una vez más, eh, Noticias, ellos siempre, transmitiendo, esta información, recuerden que ustedes pueden ver, este, esta transmisión, en YouTube, en Facebook, y en Periscope, por 24 horas, a partir de hoy, en YouTube, va a quedar colgado, en YouTube, en YouTube, pero también en Net Noticias, allí ellos lo van a tener, por, por mucho más tiempo, eh, e incluso de forma permanente, a través de Net Noticias, ustedes pueden, sintonizar voces, de la resistencia, a ellos le agradecemos, igual a Gilberto Coronel, en la producción, nos vemos, el próximo jueves, a las 8 de la noche, para seguir hablando, porque hoy tocamos muchos temas interesantes, y tenemos que avanzar, en lo que, respecta al panorama, de lo que viene en Venezuela, entonces, la próxima, el próximo jueves, a las 8, nos conectamos de nuevo, a todos ustedes, muchas gracias, Dios, patria y gloria, resistencia, hasta la victoria. ¡Gracias!